Ojalá que nada quede impune, porque en esta Argentina nada debería quedar impune. Primero debería aparecer Marita, su madre debería reencontrarse lo más pronto posible con ella, pero sobre todo Micaela, porque decía Susana Trimarco que la chiquita sufre la pérdida del padre y de la madre. Inclusive ahora, con todos los trabajos que desarrolla Susana Trimarco, debe viajar mucho en forma permanente, o sea que hasta esa nena que está entrando en la adolescencia, cuando todo niño ya comienza a adolecer de muchas cosas, también a veces tiene que sentir que la abuela no está permanentemente al lado de ella. Yo he mantenido 8 años de silencio, yo he mantenido 8 años de silencio esperando a que se dicte un fallo. Si hoy ese fallo no agrada, mi familia estaba mentalizada y preparada para esperar lo peor, ¿sí? Si teníamos que festejar que se daba la absolución como correspondía y como estos jueces lo han hecho, porque no les ha temblado el pulso a pesar de toda la presión política y la presión mediática que tenían. Se han regido a derecho y el derecho se rige en base a pruebas. Si este tribunal hubiese tenido todas las pruebas que en la instrucción le deberían haber brindado, que en la querella le debería haber brindado, yo creo que este tribunal tampoco hubiese temblado el pulso para firmar una condena para todos, para los 13. ¿Se hablaba de que iba a hacer algún tipo de demanda a Susana Trimarco? No, yo le voy a pedir a mi abogado, por eso después me voy a quedar con él, es que le envíe una carta de documento, quiero que venga la víctima de la violación de mi hijo y después que me dé los nombres, dónde está radicada la denuncia, todo, porque mi hijo tiene 21 años recién cumplido, es un chico de muy buena reputación, es un chico que estudia, que tiene amigos de todos los niveles sociales, pero no tiene ningún amigo que haya delinquido ni que ande por ese camino, conozco todos los amigos de mi hijo, conozco todas las amigas de mi hijo y he conocido todas las novias o noviocitas que ha tenido mi hijo en sus 21 años. Tal vez si los jueces hubiesen dictado la condena por los 13 imputados o por uno o por dos, seguramente que iban a hacer las manifestaciones desde el lado de los condenados. Lo que no me parece bien es que se haga en la forma que se ha hecho, he visto todos los destrozos que hubo en Buenos Aires, sí he visto que han sido muchas banderas políticas y yo siempre he dicho que la política y la justicia no son los buenos compañeros. ¿Esoberabas en la absolución o no? Yo siempre he estado confiada de mi inocencia. Siempre. Sí he tenido temor porque es normal que los jueces pudieran haber cedido ante tantas presiones, pero gracias a Dios este tribunal se valió de las pruebas, de los elementos de prueba, lo que podían haber palpado. Y si este tribunal, te vuelvo a decir, si este tribunal tenía elementos de prueba para condenarme, pero seguramente que lo hubiese hecho. ¿Se podría dar algún encuentro, por lo menos propiciado de tu parte? Yo no tengo ningún problema, ¿no? Yo no tengo ningún problema porque yo no tengo nada que temer y siempre he dicho, Susana, Trimarco está perdiendo el tiempo si viene por detrás mío o de mi hermano para encontrar a su hija. Nada más alejado de la realidad o de las posibilidades de encontrar a Marita Verón por medio nuestro. La palabra de Susana Trimarco ayer, en donde señala que usted, digamos, habría coimeado el tribunal precisamente para la sentencia. No, eso primero es mentira. Lo conozco a los jueces desde el año 85 al doctor Piedrabuena, luego cuando asume el doctor Herrera Molina, he tenido fallos adversos y no tan solo no me atrevería, sino de que los jueces de todos los tribunales orales de las salas penales son personas honorables, personas respetables. Entonces, entiendo su dolor y que de momento algunos exabrutos pudieran ser, pero eso es totalmente mentira. Y lo que me llama poderosamente la atención es que ella, justamente, no habiéndose callado ante nada y ante nadie, sabiéndolo 48 horas antes, de acuerdo a lo que dice, ¿cómo no lo va a decir? Eso es gravísimo, pero es mentira, ¿no? ¿De dónde? Por favor, no, es mentira. Doctor, ¿va a hacer algún tipo de acción usted contra la persona o no? Mire, lo hemos visto y medio un poco ahí sobre la marcha, cuando uno escucha, la verdad, a mí se me ponen los pelos de punta. Como no tengo, entonces se me ponen los pelos de punta. Pero ya un poco más tranquilo con María Jesús, tenemos que ver, esperar que le pase, esto no es primera vez que me pasa a mí en diferentes defensas y demás, el momento de exaltación ese, no lo entiendo, no comprendo el tema de algún tipo de actitud como de nena malcriada, de que como no salió como ella esperaba o como ella quería. El proceso penal se hace para saber si se debe penar, no para penar. El que llega acusado con tales o cuales elementos, después sufren el tamiz que significa el juicio oral. Entonces yo, hablando respecto y pura y exclusivamente con el tema de mis clientes, yo estimo que no había elementos para condenar. Con respecto a los otros, quiero leer la sentencia.